Hola amigas, habla Leo. Hoy en día les quiero compartir un video a todos ustedes que tienen negocios y están afectados por la situación de COVID-19. Y es en referencia compartir información que el Comisionador de Seguranzas de California ordenó que dio acerca de las compañías de seguridad de regresar o reembolsar las primas a negocios afectados por la emergencia de COVID-19. O sea, si usted tiene un negocio y de alguna forma está afectado por la situación de COVID-19, incluso si un conductor tiene su carro personal o comercial, el Comisionador ha ordenado a las compañías que regresen parte de las primas porque simplemente muchas no se están usando. Muchas de las compañías grandes ya tomaron acción. Recibí algo de mi compañía de seguridad de carro personal, pero no lo he chequeado bien. Pero sí les recomiendo que lean bien, ¿verdad? Yo les voy a compartir información de los detalles de dónde pueden encontrar esta información. Como ven, viene del gobierno de California, del Departamento de Seguranzas, ¿verdad? Porque dice GOV, así se puede asegurar que la información es legítima. Este es el website legítimo. Esto, ¿verdad? No tengan temor de llamarlo. Sí, es una página gubernamental, pero no tiene nada que ver relacionado con ISIS. Si usted obviamente no tiene un número de seguro social todavía, no se preocupe, ¿verdad? Tiene sus derechos todavía. Entonces, lea esta información. Después contacten su compañía de aseguranza para ver qué ellos están haciendo con referencia a esta orden, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo le van a ayudar? Porque la orden cubre varias cosas. No sé si sale en este, pero estaba escuchando que incluyen cosas como devolución de dinero por aseguro de automóvil, pasajero o comercial. Compensación de trabajo, ¿verdad? Se tiene aseguranza de compensación de trabajadores. Parece que pidió que regresen ese dinero o parte de ese dinero. A aseguranza comercial, riesgo múltiple, responsabilidad comercial, negligencia médica y cualquier otra línea de seguro donde el riesgo de pérdida haya disminuido sustancialmente como resultado de la pandemia COVID-19. Así que llame a su compañía, vea qué tipo de cobertura tiene usted, a la compañía de aseguranza, ¿verdad? Vea qué tipo de cobertura tiene usted para su negocio o incluso para su carro personal. Y vea que en referencia a la orden, ¿en qué va a hacer esa compañía? ¿En qué le van a regresar? Si va a regresarle algo del todo. Ahora, también dio algo de información el comisionador de que las compañías de seguro investiguen de manera justa todos los reclamos de interrupción causados. O sea, si usted está teniendo problemas, había un reclamo con su compañía, está teniendo problemas, primero platique con ellos. Revise bien su póliza, entiéndala bien si la cobertura aplica o no. Si usted no está satisfecho, ¿verdad? Si siente que fue injusto que el reclamo que usted hizo lo negaron, sepa que tiene este departamento para que le ayuden a investigar más a fondo, ¿verdad? Si siente que algo fue negado injustamente, sepa que tiene este departamento. Ya ve como pueden ver, no sé dónde es que puede contactarse con ellos, dónde es que puede abrir los reclamos. Las consultas no relacionadas con los medios deben dirigirse a la línea directa para comunes sumidores al número 800. Bueno, si se van a la página, pueden traducirla en español. Aquí está el gran número que tiene, ¿verdad? Si necesita ayuda con la seguridad o su compañía de seguridad, es un reclamo que nos negaron injustamente, pueden llamar a este número para que así lo reporte y ellos hagan una investigación o se conecte con usted. Obviamente, siempre primero hagan contacto con su compañía. Asegúrese que en verdad fue injustamente. ¿Cómo le negaron los reclamos? Bueno, así que averigüe eso. Bueno, eso es todo por hoy. Como les dije, mi nombre es Leo. Si tienen alguna otra información que compartir conmigo, déjenme saber. Si esta información le creen que le ayude a alguien, por favor, compártanla. Si tiene un negocio que está siendo afectado, ¿verdad? Reducido con clientes, les recomiendo que... Yo hago mercadeo digital para compañías pequeñas y mis clientes son negocios pequeños. Si usted tiene... Se le ha bajado la clientela, dice un video de cosas que estamos haciendo con nuestros clientes para asegurarse de que... Sus negocios todavía, pues, para asegurarse de que la comunicación siga con los clientes. Y esto es algo que le recomiendo a cualquier otro negocio, ¿verdad? Cinco maneras de informar a los clientes sobre los cambios en su negocio durante el COVID-19. Siempre hay que estar esa comunicación con los clientes. Y en este video que hice en español, doy información de las cosas que se puede hacer uno como comerciante, como medio negocio, para seguir en comunicación. Para que no se olviden. Lo último que tiene que hacer, que un negocio puede hacer, es cortar las comunicaciones con sus clientes. Tiene que seguir comunicándose con sus clientes para que ellos se acuerden de usted. Bueno, hasta pronto. Gracias. Gracias.